Dar es dar Dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas simplemente dar Dar es dar Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Yo te digo que dar es dar Dar y amar Mira, nene, hazelo fácil Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da No cuento el vuelto, siempre es de más Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar Lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Dar y amar Gracias, nena, por tu vida una vez más Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Dar es dar No cuento el vuelto, siempre es de más Dar es dar Dar es dar Estar de menos o es estar de más Dar es dar Cielo o infierno, lo mismo da Dar es dar 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 Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás